Hola, soy Juan Guardati, tengo 23 años, estoy en segundo año de periodismo y hoy te quiero mostrar las dificultades que tengo como persona con discapacidad y les voy a mostrar mi trayecto desde Parque Vélez Árquel, mi casa, hacia la facultad. Vení. Porque hay gente que va y me dice, che, pero ¿y por qué no uno usa una silla de ruedas motorizada? Y por ahí, la silla de ruedas que te indican, te la indican en base a la discapacidad que vos tenés. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Aunque con esta silla tenga dificultades, fortalece todas las partes que funcionan, digamos. Y el propósito de la rampa es que lo puedo hacer una persona disca. Entonces, si vos tenés una rampa, pero muy empinada y no la podés usar, no sirve. Bueno, aquí nos encontramos con un nuevo problema, que es que la rampa está en otra dirección. Más allá de que esté en la inexistencia de la rampa, tenemos la tapa de la cloaca, que evita que se pueda colocar una rampa ahí y, por ende, hacer una dirección en línea recta. Tengo que ir para allá y desviar así para poder cruzar. Otra dificultad que tenemos nosotros es, por ejemplo, las veredas que tienen juntas muy separadas. Se traban las ruedas y uno tiene riesgo de caerse para adelante. Estamos ni siquiera a mitad del camino. Y ya nos encontramos con este obstáculo que faltan rampas y van a faltar rampas en las próximas tres o cuatro cuadras. Por eso, ahora voy a ir por la calle. Esta rampa está mal hecha. La silla de ruedas es una extensión del cuerpo. Entonces, cuando uno ayuda a una persona con discapacidad, tocando inmediatamente las ayudas técnicas, uno se siente como invadido. Y también hay una cuestión que es importante marcar. Cuando vos ves a una persona con discapacidad que sale a la calle, es porque no es la primera vez que salió. Eso es importante. La persona con discapacidad ya tiene una planificación en su casa de cómo tiene que hacer, de qué momentos pedir ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sería no subestimar, en definitiva. Y ahora damos la vuelta. Igual no deja de ser un riesgo, ¿no? No, no deja de ser un riesgo, no deja de ser un riesgo. O sea, digamos, convivencia ciudadana, no tope la rampa. Nos frenamos aquí porque ahora vamos a mostrar algo bueno. Los carteles están en una buena posición, ya que están fuera del camino de circulación que puede circular una persona en silla de ruedas o una persona no vidente que corre el riesgo de chocarse el cartel, bueno, está puesto en un buen lugar. Acá tenés que levantar un cachitín. Sí, eso, eso. Cuando uno diseña una rampa, tiene que asegurarse de que no haya ningún escalón. En este ejemplo que acabamos de mostrar, no hay cemento que cubra ese escaloncito generado por el mosaico. Por eso es importante que todo quede bien planito y prolijito para que uno pueda subir sin trabarse. Y acá, para que no se te vaya de golpe, anda subiéndola. Anda subiendo. Ahí está. Ahí está. Le levanto un poquito más. Bueno, esto ha sido mi recorrido desde Parque Vélez Arfiel hacia la Facultad, aquí en el CUP. Bueno, recapitulando entonces la importancia de generar un mundo accesible para las personas con discapacidad. Porque la discapacidad aparece cuando las adaptaciones son inexistentes. Y de nuestro lado, tener la responsabilidad de cuidarse, conocerse y salir al mundo. Porque esa es la única salida para que las personas sin discapacidad entiendan lo que nosotros vivimos. Gracias.